Pero bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos a Raw, un saludo a Jota, les doy la bienvenida a Lucha Pro Wrestling Channel y también a las asistentes páginas en manos como por ejemplo WWE Fans Paraguay, quienes ya están retransmitiendo también este programa que busca analizar lo que dejó la marca más cruda de la lucha libre a nivel mundial, estamos hablando de el programa más longevo en la televisión, no solamente estadounidense, sino de todo el mundo, de Monday Night Raw, a través de Lucha Pro Wrestling Channel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los nuevos fans también, bienvenidos a todos quienes están en sintonía ahora. Sabrán disculpar si deje la imagen para algunos, está bastante congelada, vamos a decirle, pero internet no aporta, internet no aporta en lo absoluto. Al menos el sonido sale mucho más fluido, así que con eso estoy bastante conforme. Bienvenidos a Lucha Pro Wrestling Channel, bienvenidos a Raw After Talk y como siempre comenzamos agradeciendo a todas las marcas quienes nos hacen el aguante, nos apoyan y están ahí siempre haciéndonos el aguante de la redundancia con este espacio, con los diferentes espacios de Lucha Pro Wrestling Channel. Por ejemplo, por ejemplo, hablamos de la fábrica, la fábrica que es la primera y única escuela de lucha libre a nivel nacional aquí en Paraguay. ¿Quieres aprender a ser luchador? ¿Quieres aprender a hacer todo lo que tus ídolos hacen a través de la televisión? ¿Se alumna, martes, negro, todo el gobierno así posible? ¿Quieres participar de eventos en vivo? La opción genial que tenés a tu disposición es en la fábrica, la escuela de Pro Wrestling de Luchando en las Américas. Clases los martes y los viernes de 18 a 20, de 18, 30, 20 y 30 de hoy y los sábados de 14 de junio a 16, 30 horas en el gimnasio Forma Perfecta, Anamácio González Esquina Araucano. Si hablemos justamente del gimnasio Forma Perfecta, el cuerpo del verano hoy en el gimnasio Forma Perfecta, Anamácio González Esquina Araucano. Ahí mismo encontrás a la fábrica y tenés la posibilidad de poder entrenar para llegar al verano con el cuerpo que siempre deseaste. Y si querés tener las prendas únicas que vienen de estos Estados Unidos, si querés tenerlas así, ya, ya, ya nomás, andate a Vicky Store, llámale a Vicky Store, llámale a la abejita acá abajito, está el número de la abejita para que puedas traer tus compras por internet mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más sencillo. Y hablando de internet, si querés que tu marca sea promocionada en internet de forma puntual y que llegues a la mayor cantidad de clientes posible con tu empresa, sin necesidad, contactar con los Argelbros. Contactar con los Argelbros para que gestionen tu marca a través de las redes sociales o en su efecto que gestionen toda tu marca digital en toda la World Wide Web, o no como quieras llamarlo, ¿no? A contactar con los Argelbros. Y por último, y esto, acá hay que agradecerle a Lino, quien nos hizo no solamente la remera oficial de Lucha por la Gain Channel, es a través de códigos bordados, bordados personalizados por esta empresa. Y uno más que me faltaría agregar dentro de poquito, nada más, faltaría agregar aquí, estamos hablando de Rinos Subliminados o Rinos Subliminados, quien también ya nos hizo la tasa, Gracias también a los chicos de Rhinos Subliminados por estar ahí y por hacernos el aguante. En un ratito voy a dejar... Se para que disfruten la más reptilia que está sonando de fondo. En un ratito les voy a contar cuál es la... Cuál es la... Forma en cómo pueden conversar con Rhinos Subliminados para que puedan tener no solamente las tazas personalizadas a mejor precio, sino también tazas, hobbies, si tienen stickers, etc. Si quieren tener algo lindo, bello y precioso impreso, la única opción es contactar con Rhinos Subliminados. Eso vale la pena. Señora, señor. ¿Qué nos dejó Rob? ¿Qué nos dejó Rob en la noche del lunes 20? ¿Qué nos dejó Rob? Simple y sencillo. Muchas personas, quienes son expertos en el análisis de las diferentes marcas, consideraron que este Rob post SummerSlam ha sido uno de los mejores que hayamos tenido en los últimos tiempos. ¿Y por qué motivo? ¿Y por qué sentido? En primera instancia, porque por primera vez vimos el campeonato universal de poder haber venido al token. Ya con Roman Reigns como campeón universal de la WWE. Los buenos dijeron, hey, qué lindo se ve el cinturón en las manos de otro que no es propio. Y aquí voy. Que cuando Roman entra en la apertura de Monday Nightmare, cuando Roman entra al representar el programa, no se escucharon casi a un cheos. Al contrario, los coros de aliento a Roman Reigns ha sido aún mucho mayor de lo que suele ser. ¿Podrá usted creerlo, señor y señor? No podemos creerlo. Podemos creerlo realmente. Podemos creerlo. Los perros están empezando, no tal vez a aceptar a Roman por el simple y lleno de hecho de que es un producto corporativo para que todo el mundo le caiga bien a la WWE. Y que probablemente la figura en cuestión de la WWE no sea impulsada en ese sentido para que le caiga bien a la WWE. Sino más bien que a los perros le está gustando el elemento creativo que ahora mismo está trayendo la WWE. ¿A qué voy? El hecho de que Brock Lesnar haya perdido el campeonato universal después de una campaña contra Daniel Gormier, que será su próxima pelea en UFC. No solamente eso, sino que lo que hicieron posicionar, entre comillas, como top heel de la compañía, ya era cantado de que no iba a ganar, no iba a retener el campeonato de SummerSlam. Hasta ahí estamos todo bien. Entra otro elemento en la ecuación, que es Mr. Monster, el cual es un tipo lo suficientemente fuerte y que realmente no necesita el maletín para poder ser el próximo campeón universal. Pero eso no calienta mucho, imagínense usted. Eso no calienta mucho. Dentro del concepto creativo, dentro del concepto de la historia que se está armando actualmente en Monday Night Live, tener a Braun Strowman como dueño del maletín y a Roman Reigns como campeón universal tiene la gran facultad, porque existe la gran posibilidad. Que el elemento creativo dentro de la WWE se enriquezca un poco más. Colocarle a Roman Reigns como top base y en su contraparte a Braun Strowman como top heel. Teniendo la posibilidad de canjear, qué sé yo, no tal vez a Michael Inacero, sino un poco después de Survivor Series, ¿por qué no? Al final, dentro del concepto creativo podemos evaluar lo siguiente. Braun Strowman canjea el maletín, justo aparte de la batalla entre Team Goal y Team SmackDown. O justo canjea cuando Roman defiende exitosamente nuevamente su campeonato en Survivor Series y se armó por la gratitud. O sea, el concepto, esto es solamente una de las tantas historias que se mueve en la general, con Braun Strowman, con Mr. McMahon y con Roman Reigns como campeón universal. Porque realmente es cantado. El que le va a sacar el campeonato universal, Roman Reigns, va a ser Braun Strowman. Eso es cantadísimo. Y el segmento final, nuevamente, o sea, tanto el principio como el final de Raw, que rodeó justamente el campeonato universal, estuvo genial. Ver la finvalo de vuelta, con toda la capacidad del cliente, se le explicó el cliente en ese momento por el campeonato universal. Tenerlo ahí a él y ver cómo lo bien que se maneja. Porque si vieron el lunes, Monday Night Raw, el cierre, el main event, véanlo de vuelta ahora con ojos un poco más calmados. Y van a ver que es una pelea muy rica en todo contexto. Ambos son luchadores súper técnicos. Y no me refiero a lo técnico de técnico de jugo, del bueno y del mal. Me refiero a que son 12 luchadores que tienen capacidades tremendas a la hora de estar en el ring. Se entienden perfectamente. Y eso es muy difícil de conseguir. Es mucho muy difícil de conseguir que dos luchadores se entiendan en el ring. Y lo demostraron. Incluso cuando Ron entra y distrae un poquitito a Roman, la intensidad que tuvo esa lucha no se perdió. Y eso está, por mi parte le digo, eso está genial. Eso es maravilloso. A mí me fascinó ver cómo. Roman Reigns supo defender con éxito por su primera defensa exitosa. Y no solamente eso, sino que vamos teniendo también vislumbres de la futura traición. Porque eso también es otro elemento que está súper confirmado. Disculpen. Vemos otro elemento que está súper confirmado. Que va a ser la traición de Dean Ambos hacia The Shield. Y un feudo con Seth Rollins. Ahora. ¿Cuál de los dos cinturones se perdió? Porque recordemos que The Shield tiene dos campeones. Ahora mismo entre sus filas. Seth Rollins es el campeón intercontinental. Y Roman Reigns es el campeón universal. Ahí hay otro riesgo. El riesgo de ganancia. El riesgo de ganancia. Uno. Que Dean traicione y vaya por el campeonato universal. Lo menos probable. Y dos. Que vaya contra Seth. Y vaya por el campeonato intercontinental. Esa es la situación. Mucho más probable. Que tenga caso. Dependerá ver en las próximas semanas. Cómo se desempeñó la historia. Dependerá ver. Cómo en las próximas semanas. Se va desenvolviendo justamente. Esa probable traición. La situación. Porque. Si ves la posición. De Dean Ambrose. En la pelea entre Seth Rollins. Y Dolph Ziggler. En Summerlin. Y luego. Sus diferentes reacciones. Sería. No era más el mismo lunático. Que estaban cogiendo. En sus apariciones previas. A su salida. Por la lesión. Que había tenido. En esos momentos. Previos. 2017. Que hicieron. Actuaba como una. Pero ahora se lo ve. Más serio. Mucho más brutal. De lo que podría llegar a ser. Pocket. Que se puede armar un tubo. Y The Shield. O si vamos por este lado. Estos son los. Por lo menos. Cinco nombres. Que van a estar. En major stories. Grandes historias. De cara. Al próximo. Un grande. Que tenga la de otro bebé. Siendo este. Survivor Series. Dean Ambrose. Seth Rollins. Roman Reigns. Roman Reigns. Y el quinto. Dentro de toda la ecuación. El quinto. Podría ser. Tal vez. Podría ser. Tal vez. Bobby Lashley. ¿Por qué Bobby Lashley se habla? ¿Por qué cito yo a Bobby Lashley? En este mundo. Por las que sigue. Y si vemos. Son que. Bobby Lashley. Tiene. Doble. Para ser. El próximo. Comprendente. Cualquiera de los dos. Actualmente. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Que tenga. Bobby Lash. Que tenga. Actualmente. Bobby Lashley. Puede ser. Propiedad de los dos. Se le nota. Que tiene la capacidad. De brillar. Tiene así. Una capacidad. Gigantesca. Para brillar. Y si se lo permite. Y si se lo permite. Bobby Lashley. Tendrá. Absolutamente. Todo. Para ser. La cuestión es la siguiente. Que el elemento creativo. Dentro de las. Dentro de las historias. Que es nacido. Actualmente. Posibilita. Que Bobby Lashley. No necesariamente. Gane. Un nuevo papel. Sino que. Vuelva a estar. En una historia. Grande. Le das eso. A Bobby Lashley. Reventamos. Así es. Y lo único. Es también. Y lo único. Es también. Lunes. Se haya. Se haya. Hablado de vuelta. De la. Revolución de las mujeres. Porque hoy. Hoy. Justamente. Hoy 22. Hoy. Se celebró. Hace tres años. En extinta. Y. Este. 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 El primero de todos. Que se hizo. Es muy importante. Para la división. Para la revolución. Que está viviendo. Actualmente. En el sector femenino. Dentro. No solamente. De la revolución. Recordemos. Que en el 2015. Bailey. Vence. En una pelea. Una pelea. De épicas. Proporciones. Por el que me la tomo. De la distinción. A veces. Si. Como si. Como si. No hubiese sido. Nada. Como si no hubiese sido. Y acá. Me refiero. Como si. No hubiese sido. Te quedaste. Atacado. Por la silla. Durante. Toda. La lucha. Hasta. Que viste. Que. Ahí comienza. Muchos consideran. Que ahí. Comienza. verdaderamente la revolución o por lo menos llega a un pico en donde ya no podía ser evitado solo irónico es de que con Ronda Rousey como campeona de la roja actualmente le vuelvan a meter en la misma historia vuelvan a meter en la misma historia que le estás metiendo desde que llegó la pelea con la autoridad yo no sé si quieren reflitar Vince McMahon contra Stonewall, Steve Austin o Triple H ya como gerente de operaciones contra todo el rostro de la roja que lo conservó a la huelga yo no sé si está queriendo reciclar eso justo y espero que lo haga principalmente porque es una historia muy reciente que no merece todavía un reciclaje para que tenga el éxito que podría llegar a tener sino que también hay muchas otras aristas podéis trabajar en otros elementos hace que las personas que hayan sido importantes en su momento vuelvan a hacerlo a qué me refiero al primer caso Bailey y Sasha si les da la oportunidad de brillar a ellas y eso lo han demostrado lo han demostrado con presencia durante mucho tiempo si les dan la oportunidad de brillar a Bailey a Bailey y Sasha son tienen una madera de main eventos de primera pero hay que dejarle brillar hay que dejarle ser a ellas si les dejas ser a ellas en ese sentido duro y en vez de meterle de vuelta a una historia contra Stephanie McMahon darle la posibilidad a otra para que tengan el spotlight no cierren el spotlight de una sola persona o si no vas a tener el efecto el querer centrar el spotlight la iluminación o sea solamente una persona que traerá el mismo el mismo el mismo el mismo caso así considero otro elemento otro elemento que vale la pena otro elemento que vale la pena no recalcarlo dentro de lo que dejó este grupo es imperativo hablar del grupo post Somerset con nuevos campeones los tres los tres cinturones del grupo cambiaron de manos los tres y esto no era necesario esto tenía que hacerse fue evitado durante mucho tiempo ya que los tres cinturones cambien de manos y no siguen siendo que lo hayan hecho con estilos con un excelente estilo con una excelente forma de hacerlo el campeonato el campeonato no ha venido del juego fue casi casi un esco fue un esco no duró casi nada esa pelea fue una pelea igual con emoción y emoción y emoción estamos haciendo un programa gracias lo que no es que esto está saliendo en vivo y luego va a salir en definida en youtube y en e-box o sea lo que están escuchando en e-box lo siento lo que están viendo en youtube y en facebook así no mal estaba diciendo el concepto creativo dentro del robot tal vez puede tener una debe mejor tanto raw como smackdown han estado excelentes a decir de los analistas de los analistas de la lucha 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 pero un elemento que para mi si es referencia es whatculture control.com y Simon estaba diciendo justamente tenemos que abrirnos un poquitito tenemos que abrir la metodología acá no es Roman Reigns la rousey la rousey el problema ni tampoco son los equipos que rodean a esas tradiciones el problema no el problema recae en que la gente no quiere más saber nada de la lucha entonces que hace la lucha no quiere más saber nada de la lucha igual vas a estar y vamos a convenir lo siguiente vos podes ir a ver a Cody Rose o podes ir a ver Bound of Glory o triple manía pero ninguno de ellos va a tener la misma capacidad que tiene la lucha de la lucha te olvidar eventualmente te vas a así como te cansaste de la W te vas a cansar de una forma te vas a cansar de un campano te vas a cansar de triple A te vas a cansar de las diferentes por eso siempre vas a ganar la W porque si no hubieses visto la W en primer lugar no hubieses mirado hacia otras compañeras esta es la verdad y tienen muchísima razón eventualmente todos volvemos y yo soy yo soy palabra fiel de eso eventualmente terminas volviendo a la W yo volví después de 10 12 años a ver contenido de la W y lo que yo no veía otro contenido máximo lo que veía era clips sueltos de la W C W viejos máximo máximo hay gente que migra a otras promociones hay gente que migra a otras otros estilos en un chavito posible terminamos viendo la W terminamos viendo ver sombras antes de ver W que se entera de los juegos grandes que están dirigidos a esos superview luego tendremos que aline hacerlo se van a armar nuevos luego tendremos Super Showdown que la gran Raiders Royal Rumble en donde ninguna de las historias no va a enriquecer las historias en concepto creativo y esto lo resalta Simon en WhatCulture y lo repito en concepto creativo la WWE entiende de que sus fans irán pero volverán y quieren desea la WWE desea que la historia que vaya sucediendo por lo menos este fin de año o por lo menos este Survivor sean homogéneas tengan un curso tengan una forma lineal de cómo hacer las historias esto con el fin con el afán con la búsqueda de que los fans sean nuevos o sean aquellos que se fueran y volvieron no se sientan perdidos no son feudos que pueden llegar a durar dos o tres años son feudos que duran como máximo seis meses pero son feudos buenos son feudos que tienen la posibilidad de regresión y que nos resultan cansinos solamente pero eso solamente funciona con este elemento creativo con este equipo creativo el equipo creativo de la era de la actitud o de la era de la Ruthless Agression si tenían la capacidad para poder hacer feudos de los otros años y se pueden citar el feudo entre Mr. McMahon y después de la años después ya en la Ruthless Agression el feudo entre Undertaker y Randy Ordo son dos casos que tenemos después de llegar a explicar eso los cambios de cinturones eran necesarios y en un concepto creativo estuvieron bien hechos estuvieron muy bien hechos los cambios de cinturones ahora hay que ver para dónde en el caso de Armando Rousey todo apunta a Evolution en el caso del campeonato intercontinental todo apunta Hell y Nacer y en el caso del campeonato universal todo apunta a Survival Series si entendemos ese concepto si entendemos esa situación en cuestión todo puede ser perfecto ahora las críticas que nosotros fadas podríamos tener hacia el producto de WWE ya es otra cosa ya es otro elemento circunstancial tenemos que entender que el concepto creativo y lo hecho en el Raw post SummerSlam el 20 de agosto era necesario para tener viva la gala de WWE y no porque ésta se llegue a extinguir que es algo lógico no va a ocurrir muy por el contrario es para que resulta mucho más fortalecida de lo que es ahí el motivo por el cual los tres interviones merecían el cambio de manos y no solamente merecen el cambio de manos sino que merecen que esas famosas cláusulas de rebanza no sean aplicadas borrón y cuenta nueva por los campeones tenemos posibles de rousey roblins y ron borrón y cuenta luego veremos cómo se desenvolve la historia hable 20 minutos al 20 minutos te voy a hablar al anyway la fábrica la primera escuela la primera y única escuela de lucha libre a nivel nacional querés aprender a ser luchador querés participar en los eventos en la fábrica querés participar de los eventos de luchando las américas anda a la fábrica la primera y única escuela que es justamente la división de desarrollo de luchando las américas convertiste en luchador con diferentes clases listadas por el campeón del pueblo y actual comisionado de la fábrica blasonites los martes y viernes de 18 30 20 y 30 y los sábados de 14 30 a 16 30 y hablando de septiembre no te pierdas lucha en vivo este sábado a las 19 horas con crítico que te vamos a dar muchos más detalles acerca de lo que se viene con la fábrica y luchando presenta round zero venganza y si hablamos de la fábrica tenemos que hablar del gimnasio forma perfecta en donde vas a ser de genial perfecto el cuerpo del verano hoy en el gimnasio forma perfecta mansión sales esquina a a a canos y si quieres traer tus cosas de internet rápida fácil barato y andate a vikivistor vikivistor con una vejita acá abajito ven tus productos de internet barato al alcance y rápido y gracias al lino y gracias a la gente de código bordados como la de lucha rorra de el channel hecha de parte del lino códigos bordados también muchas gracias a rhinos iluminados la próxima para lucha vivo ya va a estar el zócalo de la gente de rhinos iluminados que son unos grosos a la hora de hacer productos iluminados y ahí está perdón ya tenemos la tasa de de lucha pro iluminados así que no podemos estar más contentos por rhinos iluminados empresa que se suma también a lucha pro red y si querés que tu empresa crezca en formato digital conté con los angel bros gestión de marcas redes sociales y perfiles sociales la posibilidad de que tu empresa crezca está en argel bros conté con ellos y vas a ver cómo vas a crecer así pero para toda puta valga la mala bala mañana se viene smackdown break night esto con vicky mañana jueves mañana jueves se le toca el análisis a la marca azul y el sábado a las 19 horas no se pierda lucha en vivo aquí en lucha program in chery te saluda jota quien te dice muchísimas gracias por estar ahí lo hacemos cortito lo hacemos cortito porque hay que volver otra vez así despacito no hay que volver hay que volver despacito un robo bueno un robo bueno que merecía ser bueno y que tenía todo para ser bueno que terminaron terminando el show de 3 horas fue bueno podríamos haber hablado de las diferentes peleas que ocurrieron ahí pero considerando lo que pasó con ronda rouse y con el resto fue un muy buen rey sin señor a señor muchísimas gracias por haber estado ahí nos volveremos a contar el próximo día pues aquí en raw 13 chau 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 chau